Hola a todos, bienvenidos a En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. Este es el espacio para todos los agentes educativos. Les mandamos un saludo muy especial para todos nuestros niños y niñas que estamos en su mes. Conecten por favor con este programa porque hoy vamos a jugar. Porque esa es la estrategia, jugar en casa, quedarnos en casa, sumarnos jugando. Esa es la estrategia que tenemos preparada para poder celebrar este mes de la niñez. Un saludo muy especial. Bienvenidos a este programa donde disfrutamos, donde hacemos música, donde nos divertimos, donde bailamos, compartimos en familia. Y por supuesto, hoy no es la excepción para desarrollar estas actividades. Bueno, recuerden que nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes y acá los vamos a estar proyectando y viendo cuáles son esas locuras, cuál es esa magia que le ponen a sus casas en esta época que estamos en esta emergencia. Y estamos todos juiciosos, confinados en nuestros hogares, compartiendo en familia. Y por supuesto, brindándole mucho amor, mucho cariño a todos nuestros niños y niñas. Listo, les cuento que hoy tengo unos invitados muy especiales, pero voy a iniciar con uno de ellos a través de videollamada. Se trata de Andrés López. Él es un padre de familia, hace parte de Buen Comienzo. Entonces, qué rico poderlo saludar. Andrés, ¿ya estás conectado conmigo? Sí, aquí estamos. ¡Ay, con la familia! ¡Ay, qué es esa belleza! Un saludo, un abrazo, un pico para todos. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola! Bueno, yo voy a empezar a llamar a lista. Andrés es el papá, presente. Presente. Muy bien, Juan Andrés. Presente, presente. Presente. Muy bien, Juan Sebastián. Presente. ¡Wow! Me falta uno, esta hermosura. No, aparte hay uno que está de cumpleaños, que es Jacobo. Jacobo López. Bueno, démosle un fuerte aplauso a Jacobo, que está de cumpleaños hoy. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Bueno, usted está muy feliz en su casa compartiendo con sus hijos. Y dígame, ¿por qué? ¿Qué hace en casa cuando juega con sus niños? Buenos días para todos, ¿no? Pues, desde que nos levantamos, estamos en la actividad de jugar. Ellos realmente se levantan en esa jugada. Tratamos de hacer las actividades rutinarias del baño, de estar uno. Y luego tratar de seguir unas actividades que nos envían las agentes educativas del programa Buen Comienzo. Bueno, ¿cuáles son esos juegos que hacen en casa? Cuénteme, a ver si de pronto algunos de nuestros televidentes se conectan y también siguen el ejemplo. Bueno, desde las experiencias que nos envían las agentes educativas, hemos desarrollado actividades como el juego del pirata, hemos trabajado en el proyecto del conocimiento de la hormiga, el desarrollo del circo. Entonces, es un fin de juegos de disfrazarnos de los personajes del circo, de conocer el mundo de la hormiga. Bueno, ¿cuáles son esos juegos que más disfrutan? Bueno, preguntémosle a los niños que están ahí, ¿qué es lo que más les gusta jugar? ¿Cuál es el juego que más se gusta? 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 Brinca, brinca. Brinca, brinca. ¿Y cuál es ese? Muéstrame, muéstrame. Una cosita así chiquitica. Vamos a mostrarlo. Brinca, brinca. ¡Guau! ¡Ay, tienen un brinca, brinca! ¡Qué genial! Entonces, todos participan ahí. Bueno, papá, qué rico esto. ¿Cuánto tiempo dedican a jugar al día? Bueno, todo el día. Todo el día estamos en esa tónica de estar jugando porque tiene demasiadas energías. Entonces, la verdad es que quememos toda esa energía durante el día. Bueno, definitivamente, Andrés. ¡Qué bonito esto que hacen! Estas son las actividades que queremos proponer porque la casa se convierte en ese espacio para divertirnos y para jugar. Bueno, Andrés, muchas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo. Y les cuento que tengo preparado un video de Andrés jugando a los piratas con sus hijos. Veamos. ¡Marineros! ¡Marineros! ¡El barco se hunde! ¡Oh, Dios mío! ¡Marineros! ¡Y para salvarlos! ¡No! ¡No! ¡Y para salvarlos! ¡No queremos que ober! ¡Tenemos que brincar con canguros! ¡Vamos, brincando! ¡Listo! ¡Vuelvan al barco! ¡Vuelvan al barco! ¡Póntese! ¡Que nos van a comer los tiburones! ¡Vuelvan al barco! ¡Vuelvan al barco! ¡Marineros! No, y para salvarlo, ¿qué? Se ha hundido el banco. Y para salvarlo, ¿qué va? Tienen que hacerse en grupos de a tres, abrazarse. Abrácese los tres marineros. Abrácese, abrácese en el grupito, abrácese. Se ha hundido el banco, abrácese, abrácese, abrácese. ¡Ay, marineros, abrácese con los actos! ¡Vuelvan al barco, vuelvan al barco, al barco! Se te va a hundir, nos van a poner los tiburones. ¡Me escupió! Tiburones, búntese, búntese. ¡Marineros! ¡A la luz de mi capitán! ¡Pero con aliento! ¡A la luz de mi capitán! ¡El barco se hunde! ¡Oh, ya fue! Y para salvarlo... ¡Ya tenemos que hacer! Tienen que ir en fila a dar un besito a Jacobo. ¡Saltargo, en fila! ¡En fila! ¡En fila! ¡En fila! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡En fila! ¡Vaya, vaya! ¡Vuelvan al barco! ¡Hasta! ¡Ybacks! ¡Listo! ¡Hemos salvado el... ¡Farco! ¡Hasta luego! ¡Esto hace! ¡Hasta luego! ¿Y cómo es? ¡Zapatico roto! ¡Mañana! y con un vídeo como estos como no me voy a antojar de jugar a los piratas está la invitación que les estamos haciendo a todos que desde casa pueden ser muy creativos bueno ya tengo otra invitada conmigo ella es docente del jardín buen comienzo se trata de verónica verónica cómo estás hola muy buenos días a todos como aprovecho muy bien muy bien gracias a dios aprovecho este espacio para enviar un saludo un caluroso saludo a todos los niños y las niñas de medellín a sus familias a sus figuras significativas a todas las agentes educativas coordinadores a todas aquellas personas que nos ayudan con la preparación de los alimentos a todo el equipo pedagógico de buen comienzo al equipo administrativo les envío un caluroso saludo y una felicitación muy muy grande en este mes de la niñez a todos nuestros niños y niñas así es profe nos unimos al mes de la niñez que con la niñez estamos jugando porque esa es el mensaje que estamos enviando profe el rol del juego en la educación en la docencia creo que es muy importante porque mira es demasiado importante y aprovechó este espacio para traer a colación una flor una frase muy significativa de un gran pedagogo que es glori malaguzzi donde él nos habla de los mil lenguajes que tienen los niños y las niñas los niños hablan de mil maneras piensan de mil maneras escuchan de mil maneras y en esa medida sentimos de que la importancia del juego para el maestro y para todas las personas que rodeamos la vida de los niños y las niñas debe ser demasiado significativo definitivamente volver a lo simple es volver a ser niños si yo como adulto no rescato mi niño interior muy difícilmente voy a permitir que los niños que me rodean o que los niños que acompañó rescaten ese ser interior siempre entonces la invitación no sólo es para los agentes educativos sino para todas las personas que acompañamos la vida de los niños y las niñas que no se nos olvide que el juego es la actividad rectora del niño es la manera como él conoce el mundo la manera como entiende como comprende como socializa como empieza a tener esos dispositivos básicos de esa iniciativa cognitiva entonces definitivamente el juego hace parte fundamental del desarrollo de los niños y las niñas así es profe a través del juego hay aprendizaje a través del juego también se bajan las emociones y las tensiones en este momento profe usted como docente de digamos de jardín y que tiene tanto contacto con estas agentes educativas cuáles han sido esos retos en torno al juego que se han tenido que asumir por la pandemia pandemia que estamos viviendo pues mira definitivamente yo siento que ha sido un cambio de práctica en el contexto cierto ha sido un gran reto para las agentes educativas y para todas las personas que estamos acompañando el proceso de los niños y de las niñas pero traigo a colación algo muy significativo que le escuché decir a juan calle y es que yo siento que la transversalización de la práctica se ha vuelto mucho más humana en la medida en que comprendemos el contexto el que estamos todos unidos bajo una misma causa siento que para nosotras como agentes educativas ha sido algo muy significativo no te voy a negar que claro han habido procesos de cambio a nivel de logística a nivel de práctica a nivel de cómo yo transformo mi práctica pedagógica para que llegue a las familias y muy especialmente a los niños y a las niñas pero también han habido cosas muy significativas y muy bonitas es sentirnos más cercanos a las familias a los niños a todos esos procesos que estamos viviendo con ellos y con ellas y entrar a ese proceso de calidez con la familia de que te sientan más cercana de que no sientan el rol de maestro que a veces sin querer muchos papitos nos ven es como la autoridad entonces siento que en este proceso de contingencia nos están viendo como una más una más que acompaña con amor y con afecto ese proceso de los niños y las niñas la respuesta de la familia ha sido muy significativa teniendo pues en cuenta muchas condiciones y muchas particularidades de cada una de nuestras familias en este momento pero de verdad que agradecen plenamente como al programa buen comienzo y en ese marco a las agentes educativas a todo el equipo pedagógico que se planea este acompañamiento porque sienten un pedacito del jardín en casa ya que es un espacio que los niños están extrañando de maneras que yo pienso que muchos no nos podemos imaginar así es profe verónica muchas gracias por acompañarnos en este espacio y la tarea continúa porque ustedes tienen unos retos muy grandes porque aún nos falta hasta el momento más de un mes para que los niños todavía continúen en casa y son ustedes las que le ponen ese toque y ese apoyo a los cuidadores y padres de familia no a ustedes muchas gracias por este espacio de verdad que para nosotras como agentes educativas es un gran reto pero estamos ahí estamos dispuestas con todo el amor con toda la paciencia con toda la confianza de poder de alguna manera acompañar a los niños y a las niñas aprovecho también este espacio para invitarlos a todos cuidadores mamás papás figuras significativas agentes educativos a que participemos el sábado en la estrategia de jugando en casa lo único que queremos es hacerles ese día muy especial a nuestros niños y las niñas desde volver a lo simple retomar esos juegos tradicionales o simplemente tener en cuenta esas ideas de los niños y las niñas para jugar los invitamos entonces a todos en nombre del programa buen comienzo para que participemos de esta bonita estrategia en aras del marco de la celebración delito de la niñez y de el día del niño y la niña bueno por supuesto desde acá nos unimos a esta invitación el 25 de abril que es como la celebración o la fecha en la que celebramos el día del niño con jugar una aventura que compartimos con los niños recuerden que tenemos unos numerales súmate al juego tenemos diferentes numerales para que estén ahí no se etiqueten muy juiciosos y este sábado disfrutemos y hagamos de nuestra casa un lugar un parque recreativo se puede decir con nuestros niños súmate jugando mes de la niñez y medellín se queda en casa esos son los numerales con los que vamos a estar en esta estrategia nos vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos porque les tengo una sorpresa que sé que les va a encantar estás viendo en casa aprendemos y continuamos en nuestro programa en casa aprendemos y les tengo una invitada que yo sé que les va a encantar la voy a llamar a ver si me escucha y llega porque no ha llegado no sé si le cogió la tarde qué pasó yunque hola 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 cuál me dijeron me estaba preocupando hola qué más pavo no no así suerte para eso me está preocupando porque no te veía no no yo llegué bien todo todo muy bien con todas las medidas y acá estoy bueno con usted vamos a hablar de todo este tema de la importancia del juego de la expresión corporal claro pavo es que mira para nosotros los payasos cierto yo soy experta sociólogo epistemóloga todo lo termina noga que tiene que ver con el juego con el juego de expresión corporal porque el payaso aprende jugando y yo he descubierto que para los niños lo más importante es jugar bueno y vamos a hacer un juego que se llama el círculo de la nariz si nosotros estamos proponiendo el círculo de la nariz para que se atrevan a jugar para que se atrevan a jugar en la casa son juegos muy sencillos de expresión corporal porque a veces uno por ejemplo con el trabajo en la casa donde le pagan a uno y está pues la casa que se vuelve un trabajo que no es toda una profesional pero nadie le paga a uno cierto está entonces uno ahí se levanta temprano trapea el piso esteriliza el piso para que los muchachitos se tire después del desayuno la media mañana el almuerzo el algo la comida riega las matas hace las tareas con champiñón que es mi hijo cierto y después viene el trabajo en la casa que uno si le pagan y ese trabajo de la casa pues uno manda whatsapp correos le del taller devuelve el taller toma la foto tiene muchas conexiones con con todas las plataformas para comunicarse entonces yo decidí hacer un par en el camino y decir así como uno se agenda hay que jugar entonces vamos a jugar si vamos a jugar vamos a jugar yo traje yo soy experta también en jugar bueno vamos a hacer un juego súper sencillo para para como para soltar usted cómo le va con la agilidad a no muy bien pero hágale que yo ya en este programa aprendí a ser ágil a bailar como la con la fluidez vea vea nada más está muy fluida y cómo le va con con la flexibilidad no pésima sí no no pero la flexibilidad mental ah bueno listo usted sabe que es flexibilidad mental no cuénteme la flexibilidad mental es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a situaciones nuevas y diferentes sí resiliencia también a veces le decimos cómo nos adaptamos con ese tema también numeral no me callo sí también sí eso pero ahí vamos muy bien entonces vamos a hacer un juego que es lo más importante para el juego el lo más importante para el juego es decir sí entendió perfecto sí sí pero lo más importante para el juego es decir sí es entonces vamos a jugar sí eso se va a divertir obvio sí sí es una película sí eso entonces el primer juego es muy sencillo yo le paso un gesto con la cara y usted lo repite listo muy bien ahora se me pasó no a mí ahora yo le paso un gesto a usted y usted le va agregando algo y me lo devuelve con lo que le agregó y yo lo agrando por ejemplo alto primero de sí y le pones algo entonces y yo le agra la le agrego y yo le agregó la cámara y yo le agregó la cámara de nuestros camarógrafos o del equipo de producción hacer el ejercicio también con nosotros claro porque se están riendo mucho muy bien el siguiente juego es muy sencillo yo empiezo una historia este juego mamás que se corra este juego mamás es cuando uno está acostado en la cama destruido rostizado cuando no es el cuidador ya rostizado que ya no quiere hacer nada que ya hizo todo que ya bañó el muchachito y ya y el niño todavía sigue ahí mamá juega juega conmigo juega conmigo tan lindo el hijo tan bonito porque nos lo llevan un ratito ahí sí ahí sí comprende una las profesoras y todo lo que van en las profesoras entonces uno está acostado en la cama destruido y le dice bueno mi amor vamos a jugar antes de que te duermas mi querido melón pedazo de melón y tú le dices vamos a jugar a completar la historia sí sí muy bien había una vez un cucarón que estaba sobrevolando por toda la ciudad y de repente llegó y se encontró otro amigo cucarroncito este cucarón era muy pequeñito y estaba llorando entonces le preguntó por qué tú si puedes volar tan alto y yo no puedo hablar casi porque aún no has aprendido a soñar entonces se acostó a dormir y empezó a soñar y soñaba que estaba en un reino muy maravilloso y que él volaba y sobrevolaba por todas partes y los otros cucarroncitos lo veía hasta que de pronto llegó un mata cucarrones y murió y ya porque hay que acostarse a dormir la mamá está cansado uno va contando el cuento así para que para que uno no se canse y le va enseñando a los niños a través del juego que hay unas reglas que hay unas normas que hay un principio un medio y un final y los niños van aprendiendo que a veces ganan y que a veces pierden y van trabajando a la frustración muy bien el último juego el último juego sí que tanto tiempo tenemos no háganle que yo le voy avisando no se preocupe muy bien este juego es muy sencillo es un juego cuando uno está muy inspirado y tiene mucha energía y uno dice bueno hijo vamos a jugar este juego se llama completando la imagen tú haces con el cuerpo un gesto y yo completo la imagen perfecto sí eso la la aceptación muy bien entonces propone una imagen con tu cuerpo eso y yo voy a complementar la no me toque porque nos da coronavirus muy bien yo me queda la imagen y tú haces otra imagen con lo que yo estoy proponiendo conmigo conmigo a lo que me propone es una imagen con mi cuerpo antes de mentas no complementas tú hiciste a listo ustedes por ejemplo me puedo pasar por acá y ahí si algo ay dios mío hago esta no me toque que no sea con una no voy a aplicar de una vez hay que hacer un break porque hay que aplicarnos porque ya hay si aún no hay cositas que se le van olvidando y tenemos que ser muy cuidadosos también en casa porque la espontaneidad y a veces de tantas cositas que hacemos me parece muy bien protegido muy bien una vez que usted tiene su imagen cámaras prepárense porque yo voy a hacer la siguiente imagen dios mío auxilio pero sabe que la voy a arriesgar pues arriesgue se fue muy bien y yo que sostenga 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 por ponerme a inventar muy bien dejémoslo hasta ahí qué fluidez qué flexibilidad qué qué agilidad mental la que te gastas esta se llama este juego maravilloso este lo jugamos en la casa también cuando no está acostado destruir en la cama esos me encantan uno dice por ejemplo hijo vamos a jugar a la palabra camuflada que sí o sea yo digo una palabra y tú la actúas en una imagen dime una palabra y yo la actúo sobreactuada no 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 normal puede ser una palabra gracias y un objeto un objeto cualquiera que se te ocurra licuadora por ejemplo puede ser licuadora encendida sí por favor chancla 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 muy usada chancla blanca de esas de discoteca donde las muchachas van con chancla blanca muy bien ahora una vez una vez que sí que me actúo una vez primero imagen y después me pone movimiento olla olla presión olla a punto de explotar si yo no estoy�ing muy bien usted es la obra Lámpara prendida, eso, lámpara apagada, prendida, apagada, intermitente. Muy bien, lo peor es que ahorita que vea el programa, mejor dicho, tengo que ir a buscarlo a internet, así como todos ustedes pueden ir a buscarlo, rescatarlo, conectarse con Telemedellín, muy juiciosos, porque recuerden que este programa lo hacemos preparado para ustedes. Niños, niñas y jóvenes de Medellín y de todas partes que nos ven. El último, el último, el último, huevo frito en mantequilla. Huevo frito, y le tocó a usted. Ah, sí, me iba a hacer uno para mí porque ese era para usted. No, yo quiero ese, por maldad de osado, huevo frito en mantequilla. ¿Con llamada blandita o dura? Dura. Blandita. ¡Quemada! Bueno, muy bien. Ahora sí me va a decir, no, ya en el juego, digamos que lo entendí, pero ¿por qué es tan importante jugar y cómo ayuda y la expresión corporal a bajar las tensiones? Muy bien, porque el juego hace que uno aprenda más fácil. El juego tiene las reglas, las normas, simplemente que no es de una manera impositiva, sino que es a través de la libertad de jugar. Entonces, el juego siempre nos va a facilitar el aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos grandes se nos olvida jugar, pero no hay nada más divertido que tener la libertad de jugar. Bueno, porque es muy importante tener esos espacios para el juego y que no solamente sean o labores de la casa o en este caso aprendizaje, porque sabemos que los niños también ya están retomando sus labores académicas desde el hogar. Uy, sí, porque así como uno saca tiempo para hacer el teletrabajo, el trabajo en casa y hacer todas las actividades con los niños, también debe sacar uno los espacios y los tiempos para divertirse. Jugar juegos de mesa, jugar juegos de expresión, jugar en la cocina, pero lo más importante es que todos estos juegos nos ayudan a expresarnos y a sentirnos mucho mejor. Bueno, yo creo que hoy me ayudó a hacer el ridículo y a reírme de mí misma. Fácilmente. Es porque todas tenemos, todas y todos tenemos un ridículo adentro, simplemente que durante la vida lo guardamos y lo escondemos para que la gente no nos lo vea. Lo que hacen los juegos de expresión corporal es sacarlos sin juzgarlos, tranquilamente, disfrutar de nuestro ridículo porque no somos seres perfectos. Y siempre hablamos de trabajar con el niño interior y decimos el niño interior, el niño interior, pero se nos olvida cuál es nuestro niño o nuestra niña interior. Bueno, un aplauso por Rafael. Bueno, hoy logré descubrir un poco más ese niño interior que tengo. Bueno, ¿y usted qué trajo ahí? Aquí le traje en el interior de mi cajita mágica una nariz para que nos tomemos una fotito. Normalmente los clowns nos ponemos la nariz al escondido, donde nadie nos ve. Y se llama, ¿qué es la máscara más pequeña? ¡Sorpresa! Bueno, Yanke, muchas gracias por acompañarnos en este programa, de verdad que nos divertimos y aprendimos también muchas cosas de cómo jugar y cómo sacar esas emociones y esas expresiones que tenemos. Muchísimas gracias. No me quiero ir sin dar las gracias y las felicitaciones a todos los papás y sobre todo a todos los niños que están en casa, aguantándonos a nosotros los papás con todo el estrés que tenemos también. Y recordarles que en este momento hay un SOS por los artistas que nos estamos agremiando para poder salir adelante en esta adversidad. Así es, yo los invito a todos ustedes a que veamos este video que nos va a dar la introducción al siguiente tema que es la música. ¡Gracias! Bueno, no sé si ustedes recuerdan, en el anterior programa veníamos experimentando sonidos también con nuestro cuerpo, así como se veía en este video. Por eso ya está conmigo el profesor Juan Calle. Profe, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, excelente, genial. Quiero mandarles un saludo muy especial a las agentes educativas de Buen Comienzo, a todos los papás, a todos los niños y las niñas. Recordemos una cosa, este programa no es un programa para expertos en música. Hemos dicho claramente que esto es un experimento que estamos haciendo que se llama El sonido está en todas partes. Como el sonido está en todas partes, no sé si ustedes recuerdan, pero el martes anterior estuvimos trabajando una frase y esa frase la escribimos y siempre estamos tratando de darle nombre. Hoy vamos a coger la misma frase, que es ta, 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 ta. Vamos a hacer esa misma. Y la habíamos escrito, que la voy a mostrar aquí a la cámara, muy bien mostradita, correcto, para que nos tomemos el tiempo. Ahí está escrita en un lenguaje que es escrito y que lo conocemos los músicos. Ta, 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 ta. Ah, pero ese mismo día nosotros escribimos en un lenguaje que es un garabateo rítmico, que se puede hacer con punticos, que se puede hacer con rayitas y la raya que estaba aquí encima, que es el mismo. Ta, 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 ta. Y la raya que estaba aquí encima es la voz, que se va larga, larga, larga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar un concepto muy interesante en la primera parte del programa. Ya sabemos los mismos elementos de casa, que son cualquier cosa que tenga un sonido. El sonido está en todas partes, el sonido es gratis, podemos manipularlo, usarlo y jugar con él. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? Entender que el sonido tiene un elemento súper importante, que es la velocidad. Y yo puedo hacer la misma frase lento o puedo hacer la misma frase medio rápido o la puedo hacer muy rápido. Entonces, tú coges lo que quieres, sabes que vas a imitarme, yo cojo lo que yo quiero y me vas a imitar. Podemos usar sonidos del cuerpo y vamos a hacerlo. La primera frase va entonces, ta, 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 ta. Eso sería como medio, ta, 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 ta. La puedo cambiar y la puedo poner un poco más lenta. Más lenta y más lenta y la puedo cambiar. Puedo utilizar todo el cuerpo. O puedo utilizar manos y puedo hacer. O más lento todavía. Más lenta. O puedo empezar a acelerarla. Cambiarla. Y la vamos a acelerar. Cambio. Más. 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 O la cambio súper rápido. Muy bien. Entonces, esa misma frase podemos entender que la música tiene una propiedad muy interesante. ¿Qué es? O disminuir mucho la velocidad o ponerla en una velocidad media o acelerarla. ¿Qué te parece si vamos ahorita a ver un video súper especial que yo sé que me habías dicho que lo tenías preparado? Así es, es un video de Alejandro. Mejor dicho, no les voy a contar de qué se trata para que vean y comprendamos mejor este ejercicio que venimos haciendo con el cuerpo. Hola chicos, yo me llamo Alejandro. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy me visitaron y estábamos haciendo unos instrumentos. Esto es su pilófono. La trompeta 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 trapacito, ¿de acuerdo? Todos allá en casa haciéndolo. Le subimos un poquito. Le vamos a subir otro poquito. Un poco más. Otro poquito. Otro poquito. Un poquito más. Otro poquito. Otro poquito. Va creciendo, va creciendo. Otro poquito. Un más. O más. Y más. Y ahí los papás tienen que tener mucha paciencia porque en casa, yo les conté la vez anterior que yo empecé también igual que como todos los niños, empezamos con ollas, empezamos con elementos de casa normal, pero debemos llenarnos de paciencia y más de paciencia a la distancia, una paciencia que esté acompañando ese juego con las niñas y con las niñas. Ahora, vamos a mezclar cuerpo con instrumentos en cualquier momento. La misma frase y vamos a mezclar. De una u otra forma vamos a hacer cambios, tú me vas a seguir en cualquiera de las tres intensidades. O lo hacemos muy pasito, o lo hacemos medio, o lo hacemos alto, pero no voy a avisar. Ahora, tú vas a leerme, que esa es una de las facultades que tiene el cerebro. El cerebro puede hacer lecturas sin necesidad de hablar. Entonces, los niños son muy buenos para hacer seguimiento y ahí la invitación es que los adultos también lo sean. Vale. Vamos a cambiar de instrumento y vamos a mezclar uno con el cuerpo. ¿Listo? Yo voy a utilizar este. ¿De acuerdo? Y parte de mi cuerpo. Arrancamos. Si yo voy medio, tú medio. Si yo voy alto, tú voy alto. Y yo voy pasito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Como un gorila grande Muy bien, entonces, ¿cuál es la invitación? Recordemos que por allá los papás le pueden contar a los niños Hay una agrupación muy conocida que se llama Queen Que tiene una canción que se llama We Will Rock You Que fue basada en una pieza muy sencilla Tum, tum, pa, tum, tum, pa Y luego le colocaron letra, música, etc ¿La invitación cuál es? Que en esta semana tengan experiencias de sonido Y empiecen a crear todos los contenidos que ustedes quieran Y no se los olvide escribir Un abrazo súper grande y que la pasen muy, muy, muy bien Bueno, yo los invito, profe Juan Calle Siempre es un placer tenerlo explicándonos todo este tema de la música y los sonidos A ustedes los invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales Y ya regresamos Estás viendo En Casa Aprendemos Bueno, y llegó el momento en el programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo Que estoy seguro que ustedes también disfrutan desde sus hogares Y es jugar y para eso está conmigo Jason Casas, tecnólogo en actividad física Que nos va a acompañar a hacer una serie de actividades y ejercicios Muy fáciles que podemos desarrollar desde la casa Jason, bienvenido Muchas gracias, buenas tardes para todos Espero se encuentren muy bien en sus hogares Y estén compartiendo con sus familias Y disfrutando como es debido De los juegos y las diversas actividades que nos propone el programa Así es, bueno, entonces para desarrollar estas actividades Vamos a utilizar unos elementos que todos encontramos en casa Profe, contémosles qué necesitamos para poder hacer esta actividad Sí, para realizar esta actividad Entonces, dentro de los procesos de actividad física Requerimos parte inicial, parte central y una parte final Entonces, para esto vamos a utilizar unas toallitas O unos trapos que tengamos en casa Vamos a utilizar papel reciclable, ¿cierto? Puede ser también periódico y demás Para realizar bolas de papel Que nos van a servir en algún momento Como obstáculos para la actividad También tenemos de ser necesario una bola de tenis O un balón O elementos que se parezcan Y nos puedan servir para esto Adicional a esto, tenemos un balde Que en su momento nos sirve como un aro O como un objetivo De acuerdo a lo que nosotros vamos a ir planteando En el proceso de la actividad Listo, profe Ya tenemos los elementos Yo sé que ustedes en casa ya están allá corriendo A buscarlos para realizar la actividad con nosotros Entonces, estoy atenta ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la actividad? Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar entonces los elementos Vamos a poner estos elementos Después de realizar las bolas Vamos a disponer De una punto B y de un punto A Para hacer una carrera de relevos En caso tal de que estemos Con el hermanito, con el papá, con la mamá Y si estamos solos con la mamá O solos con el papá Que también a los papás nos gusta disfrutar con el hijo Pues entonces lo vamos a hacer de manera individual Así es Y mientras tanto los otros hermanitos Hacen barra Exacto Para que todos comportamos en familia Muy bien Entonces vamos con la primera parte Que sería la activación Entonces nosotros siempre Antes de realizar ejercicio o activa física Debemos hacer una activación Tenemos los dos trapos A los niños les gusta mucho jugar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los dos trapitos Y vamos a hacer malabares Voy a tirar los trapitos Hacia arriba Y ahí de una vez estoy trabajando coordinación Estoy trabajando concentración Y estoy realizando un movimiento articular Que es lo que se requiere Luego lo vamos a combinar con desplazamientos Vamos con desplazamientos Me regreso Y si se cae un trapito le ponen pena Pues a los niños en la casa Eso está muy bien Ya las normas dentro del juego Es muy importante con los niños Ir estableciendo normas Ir estableciendo reglas Para que no se generen discusiones Porque tenemos O es bien sabido Que la actividad es más efectiva Cuando lo hacemos en armonía Cuando lo hacemos siempre Basados desde el respeto Esta misma actividad La podemos realizar Con las peloticas de papel Que construimos O las podemos realizar Con otros elementos Que vamos armando En el transcurso del tiempo Pelotas hechas con alpiste Con maicena Con bombas Que también hace parte Del desarrollo De los niños Después de realizar la activación Vamos a venir Y nos vamos a ubicar Listo El ser humano Tiene unos procesos Y unas habilidades Vamos a implementar Acá algunas Listo Vamos a ir gateando Hasta el balde Vamos gateando Sacamos dos pelotas De las que fabricamos Con el papel Y nos vamos a regresar Con las pelotas gateando Con las pelotas gateando Muy bien Listo Listo Entonces Nos ubicamos Posición de gateo O sextupedia Y a la cuenta de tres Uno Dos Tres Entonces nos vamos Sacamos dos pelotas Regresamos Listo No profe Usted me gana Definitivamente Las vamos a ubicar Las dos las dejamos ahí Sí Perfecto Vamos a dejar Las dos pelotas ahí Ahora vamos a coger Dos hojas Que teníamos Coge dos Yo cojo dos Nos vamos a ir Utilizando las hojas Como puente Listo Es decir Solamente puedo pisar Las hojas Solamente las hojas Porque si no Me caigo en el río A río Sí señora Muy bien Listo Entonces Iniciamos Uno Dos Pongo Camino Eso es Voy Muy bien Regreso Cojo las dos hojas Cuando la va Le queda uno muy atrás Le toca hacer trampa Todo eso hace parte De las habilidades Todo eso Cogemos las otras dos Y nos vamos a devolver Caminando Ay menos mal Listo Entonces caminamos Menos mal es caminando Y descargamos Claro Todo eso hace parte De las habilidades Que nosotros vamos perdiendo Con el tiempo Entonces ya tenemos gateo Ya hicimos parte De coordinación Parte de la espacialidad Estas cuatro pelotas Nos van a servir Como conos Listo Entonces vamos a hacer Un camino Vamos a ponerlas Separadas Las peloticas separadas Las cuatro Sí Vamos a poner cuatro pelotas Ahí Es importante recordar Que hay que ir Haciendo Actividades E ir Estimulando Las habilidades Que tenemos Las personas Porque con el tiempo Las vamos perdiendo Y adicional a eso Acá estamos trabajando La parte cardiovascular El fortalecimiento En cuanto a las posturas Así es Estamos trabajando Todo el cuerpo Porque hemos hecho Movimientos que requieren La fuerza de las manos Pero también De los pies Pero también Concentración Exacto La estabilidad Y otros elementos Que se presentan Entonces luego Vamos a ir Saltando Sobre los conos Listo Y vamos a traer La pelota Que tenemos allá De tenis Listo Cuando la cojamos Nos vamos a devolver En zig zag Dentro de las peloticas Listo Listo Uno Dos Tres Voy Eso Cojo Y en zig zag En zig zag Ubico En un ladito De la pelota Y me voy a ir En el pie derecho Saltando en el pie derecho Listo Y regresamos En el pie izquierdo Con la otra pelota Listo Vamos Eso es La cojo Regreso Muy bien Después de estar ubicados Vamos a lanzar Los objetos Entonces acá Ya se establecen normas Cómo lo vamos a hacer Si cada que fallo Voy Y regreso Con el elemento Listo O si solamente Lanzo los dos Y a medida Que voy fallando Recojo Hasta meterlos todos Listo Ahí es donde Hacemos los acuerdos También en el hogar Para poder Disfrutar De una actividad sana Exacto Listo Entonces vamos Primero con la de tenis La debo golpear En el suelo Hasta que caiga En el bate Listo Vamos Uno Dos Tres Y lanzamos Como le parezca más fácil Listo Puede ser así Puede ser de frente Puede ser por encima Perfecto Vamos Entonces vamos Recogemos los objetos Y repetimos ¿Qué pasa? Esto es una alternativa Esto es una posibilidad Dentro de las actividades Que también nos sirve Como 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 activación Para realizar Otras actividades Nosotros podemos Trabajar también Después de hacer esto Hacer una sesión Ya de algo Que es el ejercicio físico Más enfocado ¿Cómo? Utilizando estos mismos elementos Vamos a recoger Yo recojo estos Estas Para dejar también Nuestros espacios Organizados Porque aquí entre todos Desorganizamos la sala O armamos una sala de juego Y después va a ser La hora de la comida Pues no aprovechamos Y organizamos Nuestro espacio Nuestro lugar De acuerdo a la actividad Que vamos a realizar Y que se hagan familia No le deleguemos esta función Solo a nuestras mamás O a las cuidadoras No Todos podemos participar También de la organización De los lugares De nuestra casa Exacto Entonces nosotros Realizamos estas actividades Y después de esto Podemos hacer sesiones De entrenamiento De ejercicios Ya más complejas ¿Listo? Pero ahora También tenemos Una parte final Detrás De todas estas actividades Que nosotros realizamos Inclusive con los niños Sí, porque ya estamos Llegando al final Entonces vamos a realizar La parte final del juego Para que ustedes En sus casas Si quieren Pueden alargar el tema Y hacer una hora Dos horas Tres horas de juego Recuerden que estamos En el mes de la niñez Y este estado Vamos a tener Como esta actividad Van a estar Varias personas conectadas De todo Medellín De el Inder En fin Realizando actividades Para que los niños Ese día Todo el día Jueguen en la casa Como motivo Del día del niño Exacto Entonces la parte final Siempre O generalmente La podemos basar En un estiramiento La podemos basar En ejercicios Que van bajando Más la intensidad Y si son personas Pues como yo Que nos O subimos la temperatura Tan fácilmente Entonces ya las vamos Determinando De acuerdo a los acuerdos Valga la redundancia Que se generan En la familia Listo Entonces la parte final Sería un estiramiento Un estiramiento Entonces estiremos Un minutico Que nos queda Perfecto Espiramos Lo ideal es siempre utilizar Cambiamos Los músculos O los grupos musculares Que se utilizaron Dentro de la práctica Cambiamos Vamos abajo Este ejercicio Lo pueden realizar todos Sí Estos ejercicios Las abuelas Los niños Sí, la intención Es nosotros mismos Ir identificando Qué tanto riesgo Tienen Algunos ejercicios Para las personas De acuerdo A nuestras características Bueno, de verdad Jason, muchas gracias Por acompañarnos Por darnos Todas estas indicaciones Tips y elementos Que podemos usar Muy fácilmente En nuestros hogares Para realizar juego Con los niños Con muchísimo gusto Siempre dispuestos Trabajando desde La entidad Desde la marca Carmura Que está enfocada En el ejercicio físico Y se proyecta Trabajar con niños Perfecto A todos ustedes Un abrazo gigante Agentes educativos Niños De una vez Les mando El feliz día A todos los niños Y niñas de Medellín Y de todos los lugares Que nos están viendo Un abrazo gigante Y recuerden Martes y jueves De dos y media A tres y media De la tarde En Casa Aprendemos Con buen comienzo Chao Chau Llegamos en fin Trabajar Gracias por ver el video.